Fue uno de los dictadores más enigmáticos de Europa. Francisco Franco, el gobernante autocrático de España. A día de hoy, el país aún conserva las cicatrices de su mandato. Uno de sus soldados se burló de él cuando le dio una orden. Franco sacó rápidamente la pistola y lo mató a tiros. Se hizo con el poder mediante una sangrienta guerra civil. Y gobernó el país durante 40 años con mano de hierro. Dijo, me da exactamente igual matar a la mitad de los españoles con tal de no convertirnos en marxistas. Un déspota, al que ni siquiera conocían bien sus confidentes más cercanos, un hombre con mil caras. Franco, en privado, cuando estaba con sus amigos, si es que podemos llamarlos así, era un charlatán. No callaba ni debajo del agua. Y evidentemente, cuando llegó al poder, nadie se atrevía a hacerle callar. Tras la muerte de Franco en 1975, España era un país dividido. El legado del dictador escondía muchos secretos. ¿Quién fue ese tal Francisco Franco? Fue con él, a través de México. durante más de un siglo España gobierna los océanos como principal superpotencia colonial entonces comienza su declive en 1898 la armada española queda destruida casi por completo en la guerra contra un joven Estados Unidos el imperio se desmorona cada vez más colonias luchan y se ganan su independencia la ciudad de Ferrol en la costa atlántica es un importante puerto militar 7 años antes de la destrucción de la flota española Francisco Franco Bahamonde nace aquí siendo el segundo de 5 hijos de la familia de un militar de niño veía los barcos llegar al cuello de Ferrol y también habría visto bajar a los muertos de esos barcos y sacar a los heridos y lisiados eso le provocó un impacto tremendo para el resto de su vida el niño se cría en una ciudad en la que los marines son parte de la vida cotidiana Franco vivía en un entorno reducido y aislado vivía en la ciudad costera de Ferrol que tiene una base en Ferrol antes de la derrota de 1898 los miembros de una familia naval podían sentirse parte de una gran nación con una gran armada que era importante en el mundo entero pero después de 1898 eso se acabó Francisco es tímido y un estudiante del montón recibe una estricta educación católica pero su padre tiene fama de ser un hombre de ciudad tenía una madre muy dominante y un padre que sonía estar ausente creo que es razonable suponer que la suya no fue una infancia muy feliz el país tiene graves problemas si bien la industrialización está cobrando más impulso en el norte España todavía está dominada por grandes terratenientes con conciencia de clase el rey Alfonso XIII es incapaz de controlar estos problemas la corrupción aumenta las huelgas y los levantamientos paralizan el país las llamadas a la independencia son cada vez más fuertes sobre todo en el país vasco y en Cataluña el declive de la armada frustra las aspiraciones profesionales de Franco la marina ya casi no necesita personal y solo contratan a los mejores no admiten a Franco la única opción que le queda es la infantería en la academia militar de Toledo era un niño cuando fue allí y además era muy bajito para su edad era enano no debió de pasarlo bien en la academia militar hay levantamientos en Marruecos España corre el riesgo de perder su última colonia el ejército tiene la tarea de restablecer el orden Franco se une a la misión de África cuando sus compañeros soldados se burlan de su estatura ya que solo mide un metro sesenta y tres él reacciona bruscamente la hermana de Franco por ejemplo cuenta que una vez le puso a su hermano una aguja al rojo vivo en la muñeca y que este solo dijo que qué mal olía la carne quemada para mí alguien que no conoce el miedo tiene graves problemas de personalidad probablemente Franco no conocía lo que era el miedo la misión de Marruecos está marcada por una gran crueldad ambos bantos maltratan a los prisioneros Francisco Franco asciende de rango en el campo de batalla colonial a los 22 años se convierte en el capitán más joven del ejército español su seña de identidad es una estricta disciplina una de las cosas por las que más destacó es porque prácticamente no le interesaba lo más mínimo el sexo ni tampoco bebía mientras que muchos de sus compañeros sus camaradas intentaban sobrellevar las duras condiciones de ese momento con la bebida el juego o las prostitutas él no hacía nada de eso en cambio Franco se pasa las noches analizando mapas y planeando ataques contra los asentamientos rebeldes su enfoque se vuelve cada vez más despiadado a los militares que adquirieron su experiencia principal en África se les llamó africanistas su principal tarea era aterrorizar a la población colonial y luego volvieron a la península ibérica con esa actitud este hecho moldeó mucho a Franco aparte de las amistades que hizo allí hay una historia famosa que dice que como era barrigón y tenía la voz un poco aflautada uno de sus soldados se burló de él cuando le dio una orden entonces Franco sacó rápidamente su pistola y lo mató a tiros la guerra de Marruecos que fue una guerra muy dura y salvaje demostró que Franco era un asesino muy despiadado Franco resulta gravemente herido en batalla lo envían a Oviedo y lo nombran jefe del tercio de extranjeros allí es donde conoce a Carmen Polo se casa con ella un año después Carmen es muy católica y pronto ejerce una gran influencia sobre su marido él buscaba un buen partido y ella venía de una familia rica a la familia de ella le indignaba que se casara con un militar porque la vida de los militares en esos días con lo que suponían los ascensos era muy peligrosa se dice que su padre le dijo no puedes casarte con ella es peor que casarse con un torero en un diario que se publica poco después registra sus experiencias como combatiente en África habla de las valientes misiones de un batallón español y de su audaz líder pero realmente tenía las cualidades de un gran líder militar Franco no era ninguna estratega brillante era muy inteligente en lo que respectaba a la política en un sentido maquiavélico y cuando se trataba de superar a sus rivales de manera que nadie lo desafiaba pero como pensador o estratega militar era un invento Franco fue el Jürgen Klopp del ejército era un entrenador con suerte para ser bueno en el fútbol hay que tener suerte la tensión social en España va en aumento los conflictos a menudo desembocan en violencia el rey Alfonso cede el poder al ejército y por ende al general Miguel Primo de Rivera un enamorado del fascismo italiano España se convierte en una dictadura militar y la carrera de Franco continúa el ascenso se dice que una de las razones por las que Franco ascendió tan rápido fue porque siempre se quejaba escribió al ministerio para preguntar por qué no había sido ascendido logró establecer relación con el rey Alfonso XIII Franco es ahora general y es nombrado nuevo director de la Academia Militar de Zaragoza contrata a instructores militares que como él combatieron en Marruecos la formación que la gente recibió de Franco y en concreto de los hombres que trajo para dar clase no fue sobre estrategia o tácticas modernas ni sobre armamento actual era sobre la ideología y el patriotismo se trataba de inculcar los ideales de los africanistas con su nuevo cargo Franco finalmente se gana el respeto público que tanto anhela ahora forma parte de la alta sociedad local y a su esposa Carmen Polo le encanta disfrutar del glamour de su éxito él se convirtió en una de las figuras más importantes de la ciudad y a ella le encantaba adoraba codearse con el artobispo el alcalde y las autoridades locales eran las cosas que le importaban la pareja tiene una hija Carmencita pronto corren rumores de que la niña en realidad no es de Franco sino de su hermano menor Ramón y que la madre biológica no es Carmen Polo sino supuestamente una prostituta el hecho es que nunca se la vio embarazada y existen pruebas circunstanciales bastante claras de que Franco tenía muy poco interés en el sexo esto puede deberse a la grave herida que se hizo en 1916 según se dijo siempre en la parte inferior del abdomen los militares tampoco consiguen resolver los problemas de España durante la gran depresión de 1930 primo de Rivera dimite el rey Alfonso huye al exilio España se convierte en una república los pobres en particular esperan el progreso social el nuevo gobierno anuncia reformas agrícolas a partir de ahora la tierra será propiedad de los agricultores los estrechos lazos entre la iglesia y el estado desaparecerán y los militares tendrán menos poder la separación de la iglesia y el estado provocó una fuerte oposición por parte de la iglesia los militares se sintieron desatenidos por esta reforma militar toda esa tensión se estaba gestando bajo el liderazgo del general Sanjurjo el ejército intenta dar un golpe de estado pero falla la amenaza del fascismo alemán se cierna abiertamente sobre el cielo de Europa muchas bases nazis surgen en secreto por todo el país los fascistas españoles se llaman a sí mismos falange española un nombre que se supone evoca la formación táctica para la guerra de la antigua Grecia su fundador es el hijo del jefe de estado retirado primo de Rivera hemos adoptado del fascismo la idea de unidad y soberanía y el concepto de cooperación para la eliminación de la lucha de clases la joven república es un polvorín las siguientes elecciones las ganan los partidos conservadores y de extrema derecha quieren volver a abolir la democracia como señal de resistencia los comunistas convocan una huelga general pero en muchos lugares apenas tiene efecto salvo en el norte en Asturias donde los mineros se rebelan con valentía contra el gobierno de derechas llaman al general franco él quiere aprovechar esta oportunidad para su propio beneficio el papel de franco en el levantamiento de Asturias fue sin duda su primera gran aparición pública en España y después de eso todo el mundo lo conocía el gobierno neutralizó la insurrección de los mineros con su fuerza militar especial el tercio de extranjeros los aguerridos combatientes de franco del frente africano el ministro de guerra le dijo a franco no tengo ni idea de qué hacer con esto encárguese usted obviamente no podemos decir que está al mando pero haga lo que crea necesario luego páseme los documentos y yo los firmaré y así durante un periodo de unas dos o tres semanas franco recibe lo que podría considerarse como un entrenamiento para el puesto de dictador en apenas 20 días reprime con brutalidad el levantamiento de Asturias luego ordena represalias contra la población local mueren casi 2.000 personas y 30.000 son arrestadas y torturadas el general ha demostrado lo que significa enfrentarse a él como resultado del levantamiento de Asturias franco se convirtió en el enemigo número uno para la izquierda pero para la derecha fue un potencial salvador desde ese momento ese fue el motivo por el que lo nombraron jefe de estado mayor el puesto más importante de todo el ejército una de las cosas que hizo durante ese tiempo fue comenzar con los preparativos para una futura guerra civil España sigue dividida a nivel político durante las elecciones generales de 1936 la coalición liberal de izquierdas el frente popular obtiene una inesperada victoria la democracia logrará perdurar los conservadores y los militares ya están planeando un nuevo golpe en ese punto los militares se dieron cuenta de que si no actuaban entonces ya no tendrían la oportunidad por medios democráticos de detener ese socavamiento de sus intereses de siempre el general Emilio Mola es el líder de los conspiradores junto con otros generales quiere hacerse con el poder pero solo unos pocos vivirán para ver la nueva España uno de los cómplices opta por quedarse en un segundo plano Francisco Franco Bahamonte la unidad de la policía armada de la guardia civil sigue siendo leal a la república cuando se extienden los rumores sobre un golpe inminente el gobierno exilia a los generales fuera de la ciudad Franco se traslada a Galarias lo único que Franco tenía claro era que no se podía dar un golpe de estado contra la guardia civil de hecho tal y como fue la cosa tuvo mucha suerte de no terminar en la cárcel durante su exilio en Tenerife Franco se siente como en casa aprende inglés juega al golf y sigue moviendo los hilos en secreto para dar un golpe el asesinato de un político de derechas en Madrid es el punto de inflexión estallan disturbios en la capital los generales creen que ha llegado su momento el golpe de estado comienza el 17 de julio en el Marruecos español Franco lidera a los golpistas en Canarias y quiere que se les una el ejército africano lo antes posible el único que podía detenerlo era el comandante militar de Gran Canaria el general Amado Balmes pero murió el día anterior en un supuesto accidente de caza fue asesinado por orden de Franco y por orden de Franco se montó una operación de mistificación un cover up de encubrimiento para ocultar lo ocurrido ¿por qué es importante el tema para Franco? porque demuestra en mi opinión claramente el carácter de Franco cauto planificador taimado sin escrúpulos al día siguiente Franco toma un avión a Marruecos se supone que ocupará el sur de España con el ejército africano las tropas del general Mola avanzan desde el norte el gobierno electo reconoce la gravedad de la situación y hace un llamamiento a las armas los buques de guerra republicanos bloquean el paso de los golpistas en frente de Gibraltar de momento el ejército africano de Franco no puede llegar a España pero estos militares son de gran importancia para el golpe de todos los generales que había cada uno con sus distintas funciones Franco era el que dirigía la única parte de las fuerzas armadas españolas que realmente funcionaba Franco tiene un plan y una buena relación con los nazis de Alemania antes de la guerra civil Franco ya se había reunido varias veces con el almirante Canaris jefe de inteligencia alemán a Canaris le gustaba mucho España y viajaba allí con frecuencia se dio cuenta de que Franco era obviamente una figura importante en ascenso dentro del ejército español y mantuvo el contacto con él ¿Quieres decirle algo a los niños alemanes? ¿Pero qué les digo? Lo que quieras Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que están aún en poder de los enemigos de mi patria Como fan de Wagner Adolf Hitler visita el festival de Baygoith como todos los veranos Franco pide ayuda a dos empresarios alemanes de los que se hizo amigo en Marruecos Johannes Bernhard y Adolf Lagenheim van a ver a Hitler Los dos miembros del partido nacional socialista alemán viajan específicamente a Baygoith y le entregan a Hitler una carta personal de Franco Sin duda podemos decir que fue una gran idea que fuesen a ver a Hitler a Baygoith porque éste estaba muy contento durante la temporada de Wagner y también era muy representativo que Goering quisiera llamar a la operación fuego mágico como si fuera el acto final Hitler actúa de inmediato envía aviones de transporte a Marruecos y una escolta de seis aviones de combate Sin este puente aéreo el golpe no habría salido adelante Alemania jugó un papel muy importante para hacer que esta guerra civil prosperase en principio el general Sanjurco que había sido desterrado a Portugal iba a liderar a los rebeldes pero fallece en un accidente de avión de camino a España así Franco se pone al mando de todas las tropas del sur el general Mola sigue avanzando por el norte se supone que Franco tomará Madrid en un movimiento sorpresa cambia de planes y envía la mayor parte del ejército a Toledo los republicanos ejercen un fuerte control sobre esta ciudad el asedio le cuesta a Franco varias semanas pero finalmente logra hacerse con la histórica fortaleza del Alcázar fue un movimiento vital para los nacionalistas porque el Alcázar era considerado como un símbolo de la supervivencia valentía y sacrificio de los republicanos fue un momento determinante para preparar su ascenso al liderazgo y tener el control total sobre el movimiento nacionalista la victoria en Toledo hace famoso a Franco él la usa como propaganda para cumplir sus objetivos la semilla de nuestro patriotismo regala con la sangre de tantas mártires hará fecunda la cosecha de la cual las mejores espigas las hemos de depositar en el altar augusto de la patria Franco apeló a un público nacionalista las beatas mujeres muy devotas y la clase media estaban aterrorizadas por el comunismo y el socialismo lo consideraban el general más despiadado y radical de todos y casi lo era hacía tiempo que Hitler y Mussolini se habían dado cuenta de lo útil que sería otro estado fascista en Europa pero España sólo recibirá dinero y armas con una condición los alemanes y los italianos no quieren negociar con los distintos líderes militares en el campo de batalla quieren un contacto y ese es Franco los insurgentes nombran a Franco generalísimo comandante en jefe de todo el ejército gracias a los militares la guerra civil está en pleno apogeo los rebeldes nacionalistas de Franco reciben el apoyo expreso de las viejas élites de todo el país los defensores de la república son una amplia alianza que abarca desde liberales hasta comunistas en Cataluña los anarquistas de izquierdas asumen el poder de forma temporal los trabajadores ocupan las fábricas de muchas ciudades los propietarios son arrestados y a menudo incluso ejecutados se confiscan sus propiedades los campesinos también se rebelan y luchan por colectivizar los campos varios grupos pelean del lado de Franco los fascistas de la falange española se vuelven más fuertes Franco había ignorado a la falange hasta que estalló la guerra civil recordemos que en las elecciones de febrero de 1936 obtuvieron poco más de mil votos por provincia en España curiosamente su poder aumentó tras el inicio de la guerra cuando José Antonio Primo de Rivera ya estaba en prisión había sido detenido por el gobierno republicano Franco se da cuenta de lo útiles que pueden serle los fascistas armados en abril declara la falange como el partido oficial del estado y él mismo se pone a la cabeza en su camino hacia Madrid los golpistas destruyen todo lo que encuentran a su paso incluso si no tiene ningún significado militar dijo me da exactamente igual matar a la mitad de los españoles con tal de no convertirnos en marxistas esas fueron sus palabras miles y miles de cuerpos allanan el camino de Franco hacia el poder incluso los alemanes y los italianos se sorprendían a veces de la crueldad que mostraba una vez le dijo al embajador italiano al embajador italiano de Mussolini tengo que conquistar cada centímetro cada centímetro cuadrado de España para controlar así a toda la población rural la guerra civil es un baño de sangre ambas partes cometen sistemáticamente crímenes contra civiles la población de todo el mundo está conmocionada también es una guerra de imágenes las grandes agencias de prensa envían a España sus mejores reporteros entre ellos se encuentra el fotógrafo Robert Capa su foto de un soldado cayéndose se convierte en una imagen icónica del siglo XX un periodista alemán también informa desde España el corresponsal Herbert Fram escribe sobre la guerra civil para varios periódicos al principio huyó del régimen nazi a Noruega y poco después se cambió el nombre ahora se llama Billy Brandt la guerra civil la guerra civil española causó un gran impacto emocional en todo el mundo en parte parecía simbolizar el enorme choque de toda una generación la Alemania de Hitler e Italia ya reconocen a Franco como el jefe de estado español aunque todavía no ha tomado la capital Madrid los republicanos reciben refuerzos las brigadas internacionales voluntarios de todo el mundo muchos de ellos tienen una mentalidad comunista pero la mayoría nunca ha empuñado un arma su motivación era la siguiente tenemos que detener la expansión del fascismo en Europa España va camino de convertirse en un nuevo estado fascista la guerra civil española fue una lucha de todos se materializó muy rápidamente entre los luchadores de izquierdas hay muchos intelectuales destacados como los escritores Ernest Hemingway y George Orwell o el holandés Joris Ifens famoso director de cine documental Ifens se pasa meses filmando las escenas de la guerra civil española su documental se convierte en una acusación antifascista en todo el mundo adopta una perspectiva distinta a la de la propaganda franquista las tropas de Franco llevan mucho tiempo librando una guerra desde el aire con una gran ayuda de Alemania los ataques afectan principalmente a la población civil general Franco ruft die gesunden krefte zur abwehr des bolscherismus zur rettung des vaterlandes hau das nationalsozialistische deutschland unterstützt beim camp gegen den übermächtigen feind und seinen internacionalen helfer auf den schnellsten wege werden kriegsmaterialien und die ersten deutschen freiwilligen der grundstück der späteren legion Kondor la legion Kondor es una unidad especial de la fuerza aérea alemana que se encuentra bajo el mando de Wolfram von Richthofen su existencia se niega oficialmente hasta 1939 a pesar de que los alemanes ya habían proporcionado una ayuda crucial para el puente aéreo de Franco al comienzo del golpe básicamente tenía la mejor tecnología disponible eso marcaba la diferencia contaba con la ayuda encubierta de Londres lo que impedía que la república se armara y recibía mucho apoyo de Mussolini tenía 80.000 soldados italianos pudo haber ganado la guerra muy deprisa pero Franco continúa con su plan inicial controlar cada centímetro cuadrado del país se dice que Mussolini y Wolfram von Richthofen se tiraban de los pelos debido al enfoque innecesariamente lento y agotador de Franco decían que Franco no sabía combatir que no era un estratega militar y que no era capaz de dirigir una guerra el generalísimo sabía perfectamente lo que estaba haciendo Franco ya ha conquistado el sur y ha sentado la primera línea en Madrid ahora avanza hacia el norte de España en abril de 1937 su ejército pone las miras en la localidad vasca de Guernica desde el siglo XIV Guernica es un lugar sagrado y símbolo de la independencia para los vascos hay un puente en el centro de gran importancia estratégica para los republicanos supuestamente Franco pide ayuda a los bombaderos alemanes para atacar ese puente la legión cóndor arroja aproximadamente 30 toneladas de bombas y mata a unos 300 ciudadanos Luis Siriondo tenía 14 años en aquel momento perdió a familiares y amigos su hermano se quedó traumatizado de por vida cuando cayeron las primeras bombas Luis logró ponerse a salvo por los pelos los repugios estaban sin terminar no tenían luz no tenían nada para para revolver el aire ni nada y no podía respirar y ahora mandaban sentarse en el suelo ya había estrenado los pantalones largos el día anterior mi madre había conseguido y me había dicho que no me lo esmanchara bueno hace 15 minutos nos dijeron bueno ya ha terminado bueno salimos pero no nos atrejamos más que unos pasos de de esto otras volvieron unas campanas lo he visto los chinos habían se había bombardeado el puente ese luego vinieron ya los que venían ya de bombardeo al final solo el puente permanece intacto mientras toda la ciudad está en llamas el 80% de los edificios están destruidos si lees el diario que escribió Richthofen queda queda bastante claro lo que fue fue un acto de terror von Richthofen escribe Guernica un pueblo de 5000 habitantes ha sido completamente arrasado fue muy interesante ver el inicio del fuego y el derrumbe de varias casas la pequeña brigada de bomberos que acudió desde San Sebastián estaba impotente para la fuerza aérea alemana lo de Guernica no solo supone prestar ayuda a Franco sino que también es un ensayo para la segunda guerra mundial los aviones alemanes bombardean iglesias para probar los ataques contra edificios de piedra pero los pilotos alemanes no sienten demasiada empatía con Franco ni con su movimiento el nacionalsocialismo era de naturaleza atea a muchos no les gustaba estar luchando por los sacerdotes y los grandes terratenientes se dice que por las noches rodeados de cerveza o vino tinto algunos decían en realidad estamos luchando en el bando equivocado en respuesta al bombardeo Pablo Picasso pinta su obra titulada el Guernica se exhibe en la exposición internacional de París de 1937 y se vuelve mundialmente famosa símbolo del sufrimiento del pueblo español el bombardeo de Guernica fue la primera destrucción total de un pueblo no protegido en la historia de la guerra Franco sobrevive a todos sus rivales el fundador del movimiento fascista primo de Rivera ha sido ejecutado por los republicanos muchos de sus ex conspiradores han sido capturados por el enemigo y asesinados el general Mola es el único al que podría enfrentarse por el futuro poder de España pero muere en el verano del 37 en un accidente aéreo a día de hoy la causa de la muerte sigue siendo incierta la provincia de Aragón en el norte es una de las pocas zonas donde la república aún se mantiene en pie la resistencia es más fuerte en Belchite Franco dirige allí a todos los efectivos militares ataca en el municipio durante dos semanas hasta que queda destruido ha caído Aragón ahora Franco controla casi toda España su victoria parece inevitable pero no se vislumbra el final hasta julio de 1938 en el río Ebro al suroeste de Cataluña Franco participa personalmente en la batalla del Ebro será una de las batallas más largas y crueles de la guerra se dice que al final el río se puso rojo el factor decisivo de la guerra fue sin duda la total superioridad aérea del bando franquista gracias a la legión cóndor no exageramos si decimos que sin la intervención alemana e italiana sobre todo sin la alemana Franco no habría podido ganar la guerra ahora solo faltan las grandes ciudades Franco tenía a Madrid y a Barcelona asediadas desde hacía meses aislados del mundo exterior sus ciudadanos se mueren de hambre ambas ciudades son bombardeadas desde el aire casi a diario durante semanas Franco llegó al día siguiente su ejército entró en Barcelona me acuerdo perfectamente verles desde el balcón se les podía ver de lejos se les veía como se escondían detrás de las paredes con el fusil por si encontraban a alguien a quien disparar podríamos haberles disparado pero habría sido inútil los republicanos ya se habían ido en el día de hoy cautivo y desarmado el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares la guerra ha terminado el precio medio millón de muertos por las batallas y el terror ¿cómo pueden ser compatibles tanto dolor y muerte con la fe cristiana de Franco y su esposa profundamente católica? hay anécdotas sobre gente que la conocía y hablaba con ella para pedirle que intercediera y evitase que Franco ejecutara a alguien o cosas así ella les contestaba que Paco estaba demasiado ocupado para molestarlo Carmen no hizo absolutamente nada para suavizar o limitar su crueldad tras tres años de guerra civil el joven bajito de Ferrol se ha convertido en el gobernador de España Franco ha logrado su objetivo pero su reinado del terror no ha hecho más que comenzar 1939 después de tres años de sangrienta guerra civil los militares alaban al nuevo gobernante de España el general Franco hizo que su ejército eliminara sin piedad a cualquier adversario ahora se presenta a sí mismo como un hombre de estado en la entrada de 1939 la España nacional ofrece a todos los pueblos con sus glorias y heroicos sacrificios su voluntad de cooperar a la paz del mundo con su victoria en la España que forjamos no habrá un hogar sin lumbre ni una familia sin paz en privado a Franco tampoco le faltan las palabras a menudo pone a prueba la paciencia de su público durante horas Franco en privado cuando estaba con sus amigos si es que podemos llamarlos así era un charlatán no callaba ni debajo del agua y evidentemente cuando llegó al poder nadie se atrevía a hacerle callar después de la guerra España se divide en ganadores y perdedores en amigos y enemigos gran parte del país ha sido arrasado y la economía está hundida muchos españoles no saben cómo alimentar a sus familias había hambruna no, no hambre hambruna hambruna medieval hunger's not como en como en la en la guerra en la guerra de los 30 años como en el medievo hambre pero total la gente se desplomaba muerta por las calles parece mentira era así era así franco se autoproclama caudillo de España el líder del país él y su familia se mudan al palacio de el bardo en madrid la antigua residencia de verano del rey megalomanía pura y dura y no no puedes ser un dictador si eres normal creen que hitler era normal creen que donald trump es normal porque usted no es un dictador porque es muy normal otra muestra de poder es su exótica guardia personal la guardia mora los militares de élite marroquíes ponen de manifiesto el deseo de España de dominar sus colonias africanas franco considera peligrosa la democracia incluso durante la guerra puso a un gobierno autoritario al cargo de los territorios conquistados en el verano de 1939 nombra un segundo es un gobierno en el que están representadas las principales familias políticas de los sublevados están por un lado hay una predominancia militar luego está la derecha católica están los carlistas están los falangistas y están algunos tecnócratas esencialmente todos están subordinados a él franco franco sigue el ejemplo de los regímenes fascistas de italia y alemania así como de sus respectivos líderes musoline y hitler en españa se adopta el llamado saludo romano utilizado por los fascistas que es una idea tomada del nacional socialismo alemán que es la idea del fuhrer prinzip es decir franco como fuente del derecho su voluntad es ley como hitler como hitler no está sometido a restricción alguna un familiar se convierte en figura clave de esta nueva españa ramón serrano suñer cuñado de franco carmen la esposa de franco adora al inteligente abogado con el que su hermana se ha casado hace poco el deseo de carmen de que obtenga un cargo político es algo que a franco no le gusta en absoluto una de las razones por las que franco se volvió en contra de su cuñado era que cuando él estaba diciendo tonterías en casa de la familia y ramón quería comentar algo carmen decía pacco cállate y escucha a ramón que sabe de lo que habla su cuñado serrano suñer es un funcionario de ultraderecha del movimiento fascista español la falange franco designa a este grupo que siempre lleva camisas azules como partido político serrano suñer era mucho más pronazi que franco estableció una estrecha relación con himmler pensaba que españa debería imitar muchas más cosas del partido nazi en ese sentido tenía unos ideales mucho más cercanos a la falange que franco los fascistas españoles cada vez se parecen más ideológicamente al partido nacional socialista alemán para disgusto de franco su cuñado serrano suñer llegará a ser su hombre más importante y asumió la tarea de intentar crear un estado con todos sus ministerios era algo que se le daba muy bien creó un estado para franco pronto el codicioso serrano suñer controla la propaganda pero esa ambición se convertirá en su perdición cinco meses después del final de la guerra civil española Hitler invade Polonia es el inicio de la segunda guerra mundial y de una serie de crímenes contra la humanidad a todos los efectos la postura ideológica de España está clara pero franco duda sobre si debe hacer una declaración oficial no quería depender demasiado de los estados fascistas ni de Alemania pero al mismo tiempo tenía que devolver el favor por la legión cóndor esta fue una de las razones por las que el pescado volvió a convertirse en una parte importante de la dieta española los cerdos las ovejas y casi todo el ganado se iban a enviar a Alemania como pago parcial por la legión cóndor los aviones de la legión cóndor alemana hicieron posible la victoria de Franco en la guerra civil cientos de ciudades y pueblos españoles fueron bombardeados a cambio Franco suministra a Alemania materias primas y alimentos pero el caudillo no quiere ir más allá al menos no oficialmente España fue el cuarto país del eje un país camuflado todos los servicios secretos alemanes todos estuvieron libremente operando en España mientras el MI5 el MI6 o la OSS eran perseguidos por la policía española o sea era un país neutral en mayo y junio de 1949 el ejército alemán conquista los Países Bajos Bélgica y Francia Franco tiene que tomar una decisión difícil debería como Italia unirse a la guerra como aliado de Hitler poco antes de la invasión alemana de París Franco anuncia que su país ha adoptado una nueva postura España deja de ser neutral para pasar a ser no beligerante ¿qué significa esto? significa que es un país que no está en guerra pero está totalmente al lado de una de las partes que 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 Franco fue un excelente oportunista que siempre supo arrimarse a la ideología que más le interesaba en lo que a él respectaba solamente le preocupaba su propio poder tras la victoria de Alemania en Francia muchos españoles también temen por sus vidas casi medio millón huyeron a Francia durante la guerra civil los políticos e intelectuales de izquierdas se encuentran en el punto de mira de la gestapo alemana detienen a unos 15.000 españoles exiliados en París se les considera comunistas peligrosos y va ocurriendo que ya a primeros de agosto del 40 en concreto el 6 de agosto es el primer día que hay españoles que son enviados a un campo de concentración que en aquel momento es uno solo y está situado en Austria en la Austria ya ocupada por el tercer Reich y es el campo de Mauthausen José Masfil y su padre fueron arrestados por las SS los escuadrones de protección y deportados a Mauthausen luchó por la república y luego se unió a la resistencia en Francia y allí sale el comandante y nos hace un discurso y dice vosotros que habéis pasado esta puerta saldréis por aquí y señalaba una chimenea que sería el humo de los crematorios antes de enviar a los primeros españoles a Mauthausen la embajada alemana de Madrid consulta con el gobierno español que deben hacer con sus compadriotas no hay respuesta alguna por parte de los ministerios de Franco los españoles exiliados a los que los alemanes llevan a Mauthausen o a los campos de concentración a Franco eso no le preocupan son rojos no son españoles son escoria basura nada nada no les preocupa nada el padre de José Marfil es el primer español que muere en un campo de concentración cuando termina la guerra los nazis han matado a más de 6.500 prisioneros españoles solo en Mauthausen acto seguido Hitler quiere derrotar a Gran Bretaña si logra tomar Gibraltar controlará el Mediterráneo un detalle meticuloso que ya está previsto en el plan Operación Félix Gibraltar en el extremo sur de España lleva 300 años ocupada por los británicos la base naval está fuertemente custodiada y fortificada Hitler quiere atacar Gibraltar desde el continente español solo necesita el consentimiento de Franco a Franco no le entusiasmaba en absoluto la idea de que tropas alemanas se movieran por la península ibérica entre 1940 y 1941 sencillamente le disgustaba por orgullo nacional la idea de que cruzaran el territorio español para tomar Gibraltar pero también porque él quería Gibraltar para sí mismo Alemania quiere destruir la resistencia británica con 16.000 hombres pero el plan fracasa por culpa de Franco este tiene miedo de los británicos si España asume un papel activo en la guerra sus islas del Atlántico y del Mediterráneo estarían en peligro sabía perfectamente que los aliados tomarían represalias si ese fuera el caso irían a por las canarias y las perderían Hitler y Franco se necesitan el uno al otro pero no son amigos su único encuentro en la ciudad fronteriza francesa de Endaya es un vergonzoso fracaso Franco llega tarde Hitler tiene que esperar en el andén de la estación cuando por fin llega el español actúa con una confianza sorprendente exige ayuda económica armas y territorios franceses en África pero no lo convencerán de participar en la guerra en el encuentro de Endaya Franco sacó de quicio a Hitler este se dio cuenta de que Franco no iba a hacer nada por él vio que haría lo mínimo pero sin embargo él trataría de sacarle todo lo que pudiera los dos dictadores charlan durante nueve horas el testarudo español acaba enfureciendo a Hitler Paul Schmitt el intérprete de Hitler escribió después que Hitler se cabreó tanto que dijo que hubiera preferido que le sacaran tres dientes sin anestesia que tener que pasar otra hora más hablando con Franco según el protocolo secreto Franco no se compromete claramente a participar en la guerra Hitler tampoco se compromete a nada en particular de ahí que cuando acabó la conferencia Hitler dijese aquello de mit diesem kell es nicht zu machen con estos tipos no hay nada que hacer y Franco a su vez dicese aquella frase de que los alemanes son unos perturbados y unos maleducados aún así Franco promete a los alemanes que les enviará Wolframio un metal esencial para la industria armamentística y manda a la división azul un ejército de voluntarios para apoyar la campaña de Hitler en Rusia esto es idea de su cuñado Serrano Súñez era lo mínimo que podía hacer fue un gesto de apoyo le sirvió para deshacerse de algunos alborotadores los falangistas más entusiastas que querían llevar a cabo lo que llamaron la revolución pendiente los fascistas españoles de la falange son acérrimos enemigos del comunismo exigen una cooperación mucho más estrecha con la Alemania de Hitler Francisco Armengou se presenta voluntario era demasiado joven para luchar para luchar en la guerra civil así que quiero unirse a la división azul sea como sea cuando Serrano Súñez en el balcón dice Rusia es culpable yo dije como muchos esta es la mía y como muchos me robé fuimos a la división azul también porque devolvimos el favor que nos hicieron los alemanes ayudando al ejército nacional en 1941 los primeros 18.000 españoles llegan a Alemania para recibir un entrenamiento básico el primer contacto con una zona de guerra divierte a nuestros camaradas y no divierte menos a los camaradas alemanes que entienden el universal lenguaje de la juventud a través de las alegrías y de las bromas de los españoles soldados tradicionalmente alegres al principio Franco solo quiere enviar 4.000 soldados pero se inscriben más del cuádruple en el área de entrenamiento militar de Grafenborg se entrenan para el frente oriental un curso intensivo de 5 semanas la mayoría de los jóvenes españoles carecen de experiencia militar y nos dan una bomba de mano a mi de piña a mi dice tira del ladillo y tira la bomba y se quedó a mitad de camino el sargento que había hecho lo de España dio un salto cogió la bomba y la derretiró no tenía más fuerza no había hecho yo suficientemente instrucción y era la primera que lanzaba una bomba y me mandan lanzar una bomba en fuego real dos meses después los españoles se dirigen a Rusia la división azul participa en el ataque a Leningrado al principio los soldados alemanes se burlan de sus camaradas españoles pero los españoles están dispuestos a todo al principio el mando del ejército alemán se mostró muy cínico y escéptico porque no les había gustado mucho lo que habían visto durante la guerra civil española pero al verlos luchar de manera muy valiente e impresionante en el frente de Leningrado entonces su actitud cambió el ejército de Franco sufre grandes pérdidas en el gélido invierno ruso el ejército soviético muestra una feroz resistencia más de 4.000 españoles mueren en batalla o congelados en Londres el gobierno de Churchill está alarmado por el creciente apoyo de España a Hitler a los británicos les preocupa que Franco pueda unirse abiertamente a la guerra del lado alemán hay que evitarlo a toda costa y si fuera necesario por medios poco ortodoxos por eso montan una operación que yo he llamado operación sobornos para comprar las voluntades del hermano y de los de Franco y de los generales más allegados a Franco para que le disuadan de entrar en guerra al lado del eje Franco juega a un juego muy peligroso con su bendición la armada alemana mantiene una base importante en las islas canarias los submarinos alemanes repostan en los puertos del archipiélago español y el servicio secreto de Hitler mantiene su mayor sede extranjera en España desde la guerra civil Estados Unidos ha estado apoyando a España con envíos de ayuda que Franco no puede arriesgarse a perder aunque no apoyaron a Gran Bretaña en la lucha contra Hitler Estados Unidos sí que ayudó a mantener a Franco alejado de la guerra amenazando con cesar las importaciones de trigo y petróleo esa fue una de las razones por las que Franco se alió por completo con Hitler el cuñado de Franco Serrano Súñer es quien mantiene principalmente relación con Alemania se está volviendo demasiado poderoso para los líderes militares de España a principios de 1941 ya controlaba el ministerio del interior el ministerio de asuntos exteriores y la falange los generales empezaron entonces a conspirar contra él y se quejarían a Franco a diferencia de Franco Súñer estaría dispuesto a unirse a la guerra de inmediato Serrano Súñer por lo que todos sabemos es el hombre que juega la carta de Alemania hasta tal punto que los militares españoles sobornados por los ingleses que se oponían a la entrada en guerra de España van a los ingleses y en el mes de mayo del 41 les dicen ¿qué les parece? ¿qué les parecería a ustedes si Serrano Súñer tiene un accidente? Incluso para Franco su ambicioso cuñado tiene demasiado poder el entusiasmo de Serrano Súñer por la guerra pone en peligro la política de Franco de maniobras cuidadosas y no compromiso es algo que el dictador no puede tolerar Franco nunca estuvo del todo a gusto con Serrano Súñer y finalmente se deshizo de él en un momento clave durante la época de la invasión de Rusia en 1941 Poco después el cuñado ya despedido se ganará más enemigos en la casa Franco dice Señor el alimento que vamos a tomar en 1941 se estrena en los cines españoles la película Raza una historia familiar que va desde el siglo XIX hasta la guerra civil habla de traición y muertes heroicas pero sobre todo de amor por la patria por el valor de unos hombres lo que poca gente sabe es que Franco escribió el guión bajo un seudónimo incluida la dirección escénica el desastre lo incubáis los que abusando de la autoridad que habéis usurpado en la confusión salís al campo de hecho el personaje principal se parece al dictador se trata de él es totalmente autobiográfica el héroe es él claramente gracias Pedro pero tú sabes que yo no puedo hacer eso ocúpate de estos pequeños se dice que veía la película al menos una vez a la semana y lloraba a mares en España ya se vislumbraban los cimientos de un nuevo estado al estilo de Franco no hay constitución solo leyes la primera llamada fuero del trabajo ya fue proclamada durante la guerra civil España cumple en los momentos actuales su designo providencial como en otras épocas derrama ahora su sangre en defensa de la civilización el trabajo estimado como el más ineludible de los deberes será el único exponente de la voluntad popular en la segunda ley fundamental Franco anuncia la creación de las cortes oficialmente será la representación de más alto nivel del pueblo pero en realidad no es más que un teatro político una asamblea por la gracia de Franco en la que como mucho se pueden hacer sugerencias al dictador no tenían potestad para tomar decisiones no tenían ninguna función legislativa solo aconsejaban al jefe de estado un pilar importante del nuevo estado de Franco es la política económica España se independizará del mercado global será una especie de nación autosuficiente utilizando solo los recursos naturales del país Franco planea incluso la producción nacional de armas y aviones Franco creía que había que purgar el país era la única forma de eliminar toda influencia extranjera por eso se sintió atraído por la autarquía pero el sufrimiento y el hambre en España eran espantosos todo el mundo estaba al borde de la semiambruna salvo los que eran importantes en el gobierno o la gente de negocios la crisis alcanza una dimensión catastrófica el lema propagandístico ni un español sin pan empieza a sonar a puro cinismo para mucha gente tres años después del final de la guerra civil el hambre forma parte del día a día de la mayoría de la población muchas veces veía que mi madre lloraba porque iba a comprar le decían que era la mujer de un rojo y no le daban nada en esa época mi madre estaba sola no teníamos que comer y tenía que alimentar a cinco hijos la escuela estaba a la vuelta de la esquina de nuestra casa en el recreo nos repartían pan y azúcar y yo siempre me lo guardaba para mi madre hasta que un día un maestro se dio cuenta y me preguntó por qué no me lo comía le dije que lo guardaba para mi madre entonces aquel maestro me dio otra rebanada para que me la comiera y me la comí pero le llevé la mitad a mi madre las políticas económicas de franco son un completo fracaso sin las importaciones de trigo de Estados Unidos España estaría completamente destruida el mercado negro prospera para sobrevivir muchos españoles intercambian hasta sus últimas pertenencias por comida los comerciantes se enriquecen hay otra ley que garantiza el poder de franco prohíbe que los ciudadanos participen en política se sospecha que los miembros del sindicato o los miembros de los antiguos partidos políticos son insurgentes han de temer por sus vidas lo que él estaba haciendo en la política era un designio divino y lo que se hacen es los juicios sumarísimos entonces donde alguien está condenado antes de sentarse bueno antes de sentarse a esa parodia de juicio donde o no tienes abogado tu abogado es un militar franquista que está en el ajo de todo eso Franco castiga con efecto retroactivo a todo el que como él mismo dice haya perturbado la paz social esto incluye a todos los defensores de la antigua república políticos escritores o maestros es por el bien de la nación cuando Franco habla de España y eso es así hasta el día de su muerte no se refiere a la España que usted y yo pensamos no se refiere a todo el país se refiere a aquellos que piensan como él es el comienzo de un régimen del terror se construyen más de 170 campos de concentración para reeducar a los supuestos enemigos de la nación Franco continúa su campaña contra enemigos reales y supuestos con detenciones y ejecuciones masivas en los años posteriores a la guerra civil Franco siempre habló de victoria nunca habló de paz 1939 fue declarado el año de la victoria se suponía que sería el punto de partida de una nueva etapa España necesita obreros para reconstruirla los presos políticos realizan trabajos forzados en obras o en empresas leales al régimen para algunos es una forma de acortar sus sentencias y evitar ser ejecutados decenas de miles se ven obligados a trabajar en el valle de los caídos construyen una enorme basílica en la roca se sitúa al noroeste de Madrid en la sierra de Guadarrama un monumento a los aproximadamente 30.000 soldados nacionalistas caídos de Franco y una tumba para el fallecido fundador de la falange fascista y finalmente para el propio Franco una cruz de piedra de 150 metros de alto se eleva sobre el valle fue exactamente igual que cuando los faraones de Egipto construyeron las pirámides un gran monumento personal que como dijo el propio Franco desafiaría a la historia a lo largo de los siglos era parte de su ego durante casi 20 años grupos de presos se dejaron la piel trabajando en este mausoleo para Franco sin embargo a pesar de todo el terror se está empezando a gestar cierto malestar serrano suñer y los fascistas más radicales se oponen al dictador al mismo tiempo los monárquicos exigen la restauración de la familia real como les prometió Franco después de la guerra civil el dictador saca de su gobierno a los críticos más duros cesa a su cuñado Serrano Suñer de sus cargos políticos aparentemente Carmen la esposa de Franco tiene mucho que ver en esto pues Suñer está engañando a su hermana resultó que Serrano Suñer que era un mujeriego tenía una aventura con la esposa de un aristócrata español la mujer de Franco estaba furiosa doña Carmen se convirtió en su más acérrima enemiga y por eso fue despedido a principios de 1942 en asuntos exteriores la táctica de no involucrarse da sus frutos el curso de la segunda guerra mundial está cambiando los aliados llegan al norte de África en frente de la costa española tras la batalla de Stalingrado la campaña de Hitler en Rusia está a punto de fracasar pero la división azul de Franco continúa luchando por Alemania el caudillo tiene que enviar la señal adecuada primero es el embajador Carlton Hayes el embajador norteamericano estadounidense disculpe y luego es el embajador Samuel Hor el embajador británico quien dice a Franco su excelencia tendría que ir pensando en la posibilidad de repatriar la división azul y efectivamente en octubre el 12 de octubre a los dos años son justos la división azul abandonaba el frente de Colombia Franco ha enviado a casi 48.000 soldados al frente oriental más de 4.000 mueren cientos se convertirán en prisioneros de los soviéticos en los próximos años en parte Franco disolvió la división azul porque tenía muy buen instinto para ver que la guerra estaba cambiando que los alemanes estaban perdiendo ventaja y fuerza en su ataque con Estados Unidos en la guerra desde diciembre de 1941 geopolíticamente no había forma de que el eje formado por alemanes e italianos pudiera ganar cuando volvieron las primeras tropas Madrid celebró su regreso pero ya no los vitoreaban cuando esta gente regresa en el 43 prácticamente no hay recepciones y ya aquellos que había marchado como héroes en el 41 hacia Graf en Berbaviera regresan prácticamente en el silencio de la legión azul la gente de este país prácticamente nadie sabe nada las potencias occidentales observan de cerca como España se separa con decisión de la Alemania nace además Franco está echando leña al fuego con la supuesta conspiración judía mundial creía que los judíos eran los capitalistas de Nueva York pero también los comunistas de Moscú que controlaban a la izquierda era una locura pero es lo que pensaba Franco a partir de 1942 el genocidio del pueblo judío plantea un problema delicado para el régimen de Franco en toda Europa incluso en los Balcanes viven miles de los llamados sefardíes descendientes de los judíos que fueron expulsados de España en el siglo XV más adelante se les permitió volver a adoptar la nacionalidad española y por tanto ahora estarían bajo la protección de Franco Franco debió darse cuenta de que la política de aniquilación total comenzó en diciembre de 1942 cuando las naciones aliadas de la Unión Soviética Gran Bretaña y Estados Unidos condenaron al régimen nazi por el holocausto y amenazaron con represalias al final de la guerra desde ese momento Franco lo tuvo claro en toda Europa los judíos españoles tratan de escapar del holocausto y huir de vuelta a España Franco puede salvar a muchos pero duda había representantes diplomáticos españoles en diferentes países en concreto en Hungría y Rumanía que pasaron por enormes problemas y corrieron grave peligro por ayudar a los judíos eso es cierto pero no tienen nada que ver con Franco ni con el régimen durante mucho tiempo Franco solo empleó una gran retórica antisemita y no hizo nada solo en Francia y en Grecia los alemanes deportan y asesinan a más de 50.000 judíos españoles sin embargo a Franco se le alaba como un salvador de los judíos durante mucho tiempo de hecho autoriza miles de judíos a pasar por España pero solo los que abandonan el país de inmediato rumbo a Inglaterra o a los Estados Unidos obtienen un visado a Franco le venía muy bien este gesto de intentar demostrar un poco de humanidad sin correr ningún riesgo los judíos de toda Europa vuelcan sus esperanzas en este viaje hacia España tienen que entregar la mayoría de sus pertenencias en la frontera así casi 50.000 personas logran huir de los nazis existen investigaciones posteriores en España que llegaron a la conclusión de que pudimos salvar a muchos más judíos si hubiéramos querido o si no hubiéramos dudado tanto 6 de junio de 1944 en Normandía en la costa atlántica francesa Estados Unidos Gran Bretaña y sus aliados han comenzado la liberación de Europa la Alemania nazi perderá la guerra quedan pocas dudas al respecto la vacilación de Franco sobre si ir a la guerra del lado de Hitler ha valido la pena la postura de Franco respecto a la segunda guerra mundial fue completamente egoísta y egocéntrica solo le preocupaban los intereses españoles así logró mantener al país al margen de la guerra en ese momento España no lo habría soportado ni económicamente ni desde el punto de vista del abastecimiento por no hablar del aspecto militar en abril de 1945 las tropas soviéticas toman Berlín Hitler se suicida y su imperio del terror cae los fascistas españoles también participan en la batalla final por Berlín aunque hace tiempo que Franco disolvió la división azul esta continúa luchando por sus delirios de grandeza muchos se quedaron hasta el final hubo españoles defendiendo la cancillería en Berlín y Franco ha logrado mantener a raya a los belicistas de sus filas su régimen ha sobrevivido a la segunda guerra mundial prácticamente ileso ha triunfado siendo un jugador astuto que no quiere ganarse enemigos y que nunca muestra su verdadera cara Franco era una persona con cara de póker nadie sabía cuáles eran sus verdaderas opiniones políticas fue así desde antes del golpe de 1936 en España y lo siguió siendo después nadie sabía exactamente qué es lo que pensaba en mi opinión eso le otorgaba una gran ventaja lo que nadie imaginaba por aquel entonces era que España se enfrentaría a otros 30 años de dictadura de Franco el déspota inescrutable se benefició principalmente de las circunstancias externas y de su ilimitado sentido de poder en 1945 Franco dijo no pasa nada Hitler está atrayendo a los rusos y a los estadounidenses a una trampa cuando los atrape sacará sus armas milagrosas y los destruirá este hombre decía las cosas más asombrosamente estúpidas que te puedas imaginar pero al mismo tiempo era muy astuto es un personaje muy enigmático para un biógrafo Franco Franco hace todo lo posible para destruir a los enemigos nacionales y presentarse de cara al exterior como un socio de confianza para Occidente muchos españoles se beneficiarán de esta táctica pero muchos más sufrirán los grilletes de la dictadura 1945 final de la segunda guerra mundial la amistad de Franco con el bando perdedor lo pone en un aprieto Mussolini había sido asesinado Hitler se había suicidado pero Franco no iba a hacer eso se había puesto la nueva careta que creía que era necesaria para poder sobrevivir el dictador tiene que distanciarse de los viejos amigos no se ve a sí mismo como un fascista sino como un gobernante militar pero su régimen muestra evidentes características fascistas ¿las potencias occidentales lo tolerarán? en julio de 1945 Franco prohíbe el saludo romano que se parece sorprendentemente al saludo nazi él mismo lo había introducido y reestructura a su gobierno el partido estatal fascista la falange que lo había ayudado a llegar al poder ahora amenaza su futuro echa a los fascistas de su gabinete y da más poder a las fuerzas católicas se supone que eso apaciguará a Occidente Franco tenía una concepción que se dijo a los aliados y era que bueno dicho así de una manera muy simple la segunda guerra mundial en realidad no era no era importante lo que era importante era la lucha contra el enemigo común destructor de la civilización cristiana y occidental el comunismo pero Franco se equivoca los ganadores de la guerra deciden que España no podrá convertirse en miembro fundador de las Naciones Unidas el líder soviético Stalin exige la destitución de Franco pero las potencias occidentales no quieren otra causa de malestar en Europa aunque desaprueban el régimen Franco no representa una amenaza inmediata España se queda aislada y dejan que se las apañe sola dieron por supuesto que su poder no sería para siempre que tarde o temprano el régimen de Franco acabaría desapareciendo irremediablemente el dictador los observa de cerca las buenas relaciones con el imperio de Hitler han dejado huella tras la guerra hay alrededor de 8000 alemanes viviendo en España muchos llegaron durante la era nazi a Estados Unidos le preocupa que España pueda convertirse en un refugio para los criminales de guerra nazis la organización exterior del partido nacional socialista alemán tenía sedes y contactos por todo el país en los últimos meses antes de la caída de Hitler cada vez más nazis huyeron a España Franco los recibió con los brazos abiertos Lufthansa Lufthansa mantuvo vuelos diarios a España hasta semanas antes de terminar la guerra los alemanes controlan las industrias clave del país y han forjado una red estrecha para frenar la influencia alemana las potencias vencedoras quieren apoderarse de los activos alemanes en España como pago de compensación para que sea una operación rápida le prometen al régimen de Franco una comisión del 30% de las ganancias es un acuerdo lucrativo el valor total de las empresas alemanas se estima en 400 millones de euros según el valor de compra actual la postura española se caracterizó una vez más por su gran pragmatismo se aseguraron de obtener su parte de los beneficios por la quiebra del tercer rey mientras afirmaban que los aliados los habían coaccionado a hacerlo y que España estaba atada de pies y manos Franco está molesto por la intromisión de los aliados sin embargo este flujo inesperado de dinero le resulta útil el dictador se ocupa personalmente de mantener el contacto con la comunidad de exiliados alemanes por ejemplo con el general de las SS Johannes Benthard que convenció a Hitler para que prestara su apoyo en la guerra civil española como agradecimiento Franco le dejó construir un lucrativo imperio comercial a través del Holdings of Hindus de propiedad semistatal desde España Benthard el exgerente de Mannesmann gestionó casi todo el intercambio de mercancías con la Alemania nazi ahora tras la guerra él también ha de temer por su futuro Johannes Bernhard fue lo suficientemente inteligente como para cooperar con los aliados al principio esto le sirvió para evitar la extradición o al menos para evitar ser incluido en las listas de los alemanes que querían devolver a Alemania para desnazificarlos en noviembre de 1945 los aliados exigen la extradición de más de 250 nazis alemanes de España se ponen muy nerviosos muchos escriben directamente a Franco pidiéndole que los proteja el dictador responde con gusto a las súplicas de sus viejos amigos ni siquiera la mitad de las personas buscadas por los aliados serán extraditadas en una lista de personas buscadas en 1947 por fin aparece el nombre de Johannes Bernhard pero el exoficial de las SS también puede contar con la ayuda de Franco cuando los aliados le piden solicitan su expatriación Franco se la niega no le da le hace español le hace ciudadano español en fin le regala una casa una finca en Denia o algo así y ahí está el hombre tan tranquilo olvidándose de todo lo que posible de la guerra hasta que se traslada a Tandil en Argentina en los años 50 como colchón económico Bernhard se lleva una valiosa pintura de El Greco regalo de Franco su mecenas cuando la persecución de los aliados pierde fuerza en 1948 cientos de alemanes nazis perseguidos se fugan de España a Sudamérica la mayoría quiere ir a Argentina donde el gobernante Juan Perón les ofrece asilo político la cercanía de Franco a los veteranos nazis alemanes y a los fascistas italianos sigue siendo una gran mancha en su expediente de momento los intentos del régimen español por ser un socio igualitario de las potencias occidentales han fracasado el aislamiento internacional de España tiene consecuencias drásticas para el dictador y más aún para el pueblo español sin el apoyo de Hitler y Mussolini sus socios fascistas ya desaparecidos Franco necesita una nueva estrategia de supervivencia en diciembre de 1946 anuncia su nuevo rumbo desde el Palacio Real de Madrid dijo algo que era absolutamente falso pero que dado su control sobre los medios de comunicación funcionó dijo que España era víctima de un bloqueo por parte de las potencias occidentales y entonces la gente lo apoyó dijo que los estadounidenses y los británicos querían derrocar a España porque estaban celosos del régimen falangista y la gente se lo creyó Franco usa con sus seguidores el truco del hombre del saco las decadentes democracias occidentales y el comunismo soviético se han aliado en contra de España la comunidad internacional no está sorprendida sino todo lo contrario la misma historia de siempre de hecho la ONU recién formada aprueba una resolución contra España casi todos los embajadores abandonan Madrid hay que presionar a Franco para que despeje el camino hacia la democracia en España también está surgiendo una nueva oposición contra la dictadura los combatientes y simpatizantes de la antigua república que se escondieron han formado grupos guerrilleros en muchos lugares a ellos se unen los soldados republicanos que han regresado a casa desde Francia tras el final de la segunda guerra mundial gracias a la experiencia adquirida en la resistencia francesa quieren dar su apoyo a la lucha contra Franco los actos de sabotaje tienen por objetivo desgastar el odiado régimen entraron en el 45 todavía había la ilusión de que internacionalmente Franco no sería reconocido y todo eso entonces viven dos o tres años de entusiasmo como nosotros lo otro era voluntario lo nuestro no era voluntario entonces la forma de lucha de convivencia no era la misma ellos convivían entre compañeros solamente con camaradería como los demás nosotros sino como le diría una camaradería metódica con el pueblo con la gente con los niños con las mujeres con todo sin esas mujeres o sin esos niños como lo fui yo y como fueron otros después más tarde cuando yo ya era mayor era imposible la guerrilla por la fuerza que tenía estabas en el terreno del enemigo un terreno intransitable con poca infraestructura sirve como un excelente escondite para los insurgentes los grupos guerrilleros están especialmente activos en las regiones montañosas pero también en algunas ciudades como Barcelona y además luchan por la independencia de Cataluña Franco quiere silenciar a la resistencia política del país los medios estatales rara vez informan sobre sus ataques no quieren que los insurgentes se hagan famosos si los periódicos informan de algo lo que hacen es describir los ataques de la guerrilla como la obra de unos delincuentes comunes pero a partir de 1947 el régimen comienza a responder con notable severidad las represalias de la policía secreta no solo tienen como objetivo a los guerrilleros sino también a sus partidarios y familiares hacen policías secretas que se introducen al pueblo que buscan los traidores elaboran traidores y el pueblo también se encuentra muy castigado y el pueblo no tiene el mismo entusiasmo o sea que todo se junta y eso es un fracaso completo y bueno no había perspectiva así que llegamos allí un año más y nos matan a todos Francisco Martínez logra huir a Francia como muchos otros guerrilleros abandona el país desgastado por la represión de Franco décadas después ya jubilado Francisco regresó a su país natal la esperanza de que el régimen español cayera junto con el alemán y el italiano ha sido destrozada las potencias occidentales no están interesadas en intervenir en España y el poder de Franco es inquebrantable desde dentro Franco quería asegurarse de que de cara al exterior todo pareciese estar en calma y bajo control aunque en varias mazmorras y celdas de las cárceles y de los cuarteles generales de la policía se podían estar haciendo cosas espantosas parte de la población apoya a Franco a la oposición se la silencia brutalmente nos trataron a Madrid para ser juzgados y me llevaron allí a los sótanos de la dirección de la seguridad ahí ibas no para estar ahí mucho tiempo sino para torturarte para que denunciaras a otros compañeros para romperte comprendes las cárceles están superpobladas las condiciones allí son desastrosas por eso muchos presos realizan trabajos forzados fuera de ellas otros son asesinados por el régimen por una cosa de hipocresía por no fusilar a Domingos todos los días por la noche sacaban a un grupo de compañeros menos los sábados pero los demás todos los días había un grupo de compañeros que a veces eran cientos de compañeros que se iban a enfrentar con la última madrugada de su vida claro y yo he visto en aquel infierno al final de la segunda guerra mundial Franco había ejecutado a unas 200.000 personas las ejecuciones tenían lugar sin un juicio previo a día de hoy las víctimas anónimas de este periodo están enterradas por toda España en 2001 los activistas comenzaron a excavar las zumbas desde entonces se han recuperado e identificado alrededor de 25.000 muertos solo una parte de las víctimas desde el principio hubo una atmósfera de terror y miedo se respiraba en el ambiente los gritos que salían de la dirección general de seguridad en la plaza del sol de Madrid eran suficientes como para que la gente de la capital tuviera conocimiento de lo que le sucedería si se alzaban contra el régimen las unidades de la guardia civil y de la policía secreta vigilan cada paso de los españoles años de terror dejan unas huellas profundas el miedo se convierte en parte de la vida cotidiana muchos prefieren mantenerse alejados de la política y concentrarse en superar las dificultades del día a día como el inicio de la posguerra no ha modificado la catastrófica situación respecto a los suministros gran parte de la población sigue sufriendo hambre y pobreza ¿quién se creería las promesas del régimen? la política de aislamiento estaba empeorando las cosas claramente franco franco necesita urgentemente préstamos internacionales para mejorar la situación pero se le niega tiene que contar con los pocos amigos que le quedan una ayuda muy apreciada procede de argentina donde juan perón es presidente desde 1946 pero general y amigo de los fascistas como franco aprueba préstamos y envíos de trigo así al menos se puede combatir lo peor de la hambruna en España como gesto de amistad juan perón envía a su esposa evita a madrid en 1947 la visita de la joven de 28 años va acompañada de muchos rumores aunque siempre hubo dudas sobre su sexualidad a franco parecía que le interesaban las damas su esposa era muy consciente de ello cuando la hermosa evita llegó aparentemente hubo una gran rivalidad entre ella y la mujer de franco al menos en lo que a moda se refiere la primera dama española no quiere permanecer en un segundo plano a pesar del calor del verano español se dice que la esposa de franco lució un día su mejor abrigo de pieles evita traería un poco de glamour a un país afligido y distraería a la gente de sus preocupaciones aunque no compartiera sus ideas modernas a franco le bastaba con que la gran popularidad de evita le hiciera contagiarse de ese glamour es la primera gran visita de estado que recibe el dictador desde la guerra civil la propaganda de franco culpa al boicot internacional de la miseria de los españoles pero realmente la difícil situación del país es culpa suya desde 1939 el régimen de franco ha estado luchando por ser autosuficiente completamente independiente de otros países pero esto ha llevado a España a un horrible callejón sin salida la industria y la agricultura carecen incluso de lo básico la forma en que la propaganda franquista intentó culpar al bloque internacional fue como hacer de la necesidad virtud trataba de demostrar que era una cuestión ideológica cuando realmente existía una incompetencia abismal respecto al funcionamiento de la economía España sigue siendo un país agrícola carece de todos los requisitos para tener una economía autosuficiente materias primas infraestructura y los conocimientos técnicos necesarios se supone que los ambiciosos proyectos de prestigio cambiarán la situación a principios de los 50 franco quiere forzar un repunte económico se crean nuevos pueblos agrícolas en todo el país el estado reparte grandes extensiones de tierra campesinos en regiones de bajo rendimiento estos deben cultivar el terreno pronto habrá casi 300 poblados de este tipo uno de estos pueblos recién fundados es Águeda del Caudillo en la provincia de Salamanca para sus habitantes supone una oportunidad para escapar del sufrimiento venimos aquí y aquí nos tuvieron que poner pues eso las parejas porque no teníamos nada Diego nos dieron las simientes y agarrábamos con unas burritas como se podía las parcelas también tenían sus cosas porque no todo el mundo sabía trabajarlas yo la primera la posibilidad de tener una casa y un terreno atrae a casi 55.000 familias de toda España a las llamadas colonias solo aquellos que juran lealtad a Franco pueden instalarse allí cuantas más manos haya para ayudar mejor por eso se prefiere a las familias con muchos niños para el dañado régimen es importante que el programa de colonización tenga éxito las expectativas son muy altas las abundantes cosechas acabarán con la hambruna el dictador asiste en persona a la inauguración un gran honor para los nuevos agricultores me gustó mucho porque mucha gente y luego el generalísimo se puede decir generalísimo como Franco vamos pues se puso en alto y explicaba para la gente yo pues claro me imponía mucho era una niña pues yo a mirar y decía ay Dios mío ay Dios mío que señor en la inauguración de 1954 Águeda como muchas otras colonias recibe el apellido del caudillo en 2016 se elimina este homenaje a Franco del nombre del pueblo muchos habitantes de Águeda siguen agradecidos al dictador pudieron construir una vida propia en un terreno que Franco les había quitado a los grandes terratenientes fue un aparente benefactor de los pobres pero los terrenos a menudo eran estériles muchos agricultores luchan por vivir de su cosecha y además tienen que dar un porcentaje al estado muchos colonos tienen que rendirse la propaganda de Franco presenta la colonización como una reforma agraria exitosa pero en realidad los rendimientos están muy por debajo de las expectativas los que salieron ganando fueron los terratenientes que recibieron una buena compensación por unas tierras sin valor la desigualdad social forma parte de la vida cotidiana en España el nepotismo y la corrupción garantizan los privilegios de la clase alta la familia de Franco no es una excepción su hija Carmencita disfruta de un estilo de vida extravagante los hermanos del dictador llevan a cabo negocios turbios Franco no es de grandes lujos se beneficia de una manera diferente al permitir que sus subordinados lleven una vida de opulencia se asegura su lealtad él era corrupto y por consiguiente entendía que la corrupción el comprar voluntades el comprar voluntades era la cosa más normal del mundo la esposa de Franco es una figura central en este sistema doña Carmen ejerce una gran influencia en las decisiones de su marido y disfruta de su poder al máximo se decía que cuando visitaba cualquier parte de España solía ir a las joyerías y decía ay que pieza más bonita si a alguien se le ocurría reclamarle el pago de la factura ya tenía por seguro que iba a estar sujeto a inspecciones fiscales en España muchas cosas no las deciden las instituciones sino algunas personas las buenas relaciones pueden ser muy útiles la capacidad de las personas de establecer negocios para importar artículos dependía de a quién conocías dentro del movimiento o dentro de la burocracia nacional en España la corrupción era tan grande sobre todo en las esferas más altas de la administración que hacía casi imposible cualquier tipo de desarrollo económico otros países europeos como Alemania se benefician del plan Marshall de los Estados Unidos para su reconstrucción a la España de Franco se le niega esta ayuda pero pronto aparecen nuevas perspectivas la guerra fría mejora significativamente la situación de Franco desde 1947 los países del bloque del este bajo el liderazgo de la unión soviética han librado una carrera armamentista contra las potencias encabezadas por Estados Unidos el mundo está dividido en dos bandos enemigos el socialismo contra la economía de mercado Europa está en el centro de esta carrera armamentista que pronto incluirá armas nucleares muchos ven probable una tercera guerra mundial y ambos bandos reúnen con impaciencia a aliados potenciales España podría ser un socio valioso en el conflicto con el bloque del este pero no hay lugar para Franco en la alianza occidental la OTAN las reservas sobre el oscuro déspota son demasiado grandes Franco está indignado él siempre ha promovido la lucha contra el comunismo Estados Unidos se replantea su posición deberían hacer partícipe al ex aliado de Hitler el pentágono ejercía cada vez una mayor influencia sus ideas sencillamente cambiaron empezaron a decir que era imposible defender Europa de forma efectiva o defender el Mediterráneo o el estrecho de Gibraltar si no existía esa colaboración con España con la creciente amenaza de guerra el país se vuelve cada vez más atractivo en caso de un ataque soviético España podría servir como refugio pero también como un punto de apoyo en Europa después de 1950 la guerra de Corea agravó aún más la situación Washington se impone en la OTAN España participará en la defensa de Occidente Estados Unidos también hace campaña a favor de Franco en las Naciones Unidas tras cuatro años de aislamiento se levanta el bloqueo contra España la reacción del régimen en el año 50 es decir nos han reconocido nuestra razón la verdad de España es lo que habíamos dicho siempre claro que era injusto que era injusto que era injusto que era inaceptable y España no se ha doblegado la estrategia occidental precisa una pieza España la ONU por mayoría acuerda dar libertad para que vuelvan a Madrid los embajadores con tal motivo la televisión americana pide al caudillo unas declaraciones si para el mundo tiene hoy extraordinario valor el que el comunismo no se haya asentado en este extremo occidental de Europa creo tener derecho a que se corrijan los hierros que con nosotros se cometieron el boicot y el aislamiento han llegado a su fin los embajadores extranjeros vuelven a Madrid los españoles esperan un aumento de la prosperidad a partir de 1951 la situación económica mejora parcialmente Estados Unidos aprueba los primeros préstamos y a continuación lo hace Europa estos suponen esas inversiones tan necesarias para la industria y la agricultura tras años de estancamiento la economía española finalmente tiene la oportunidad de recuperarse a España no solo le están dando una tregua desde el ámbito político en 1951 las fuertes lluvias ponen fin a la devastadora sequía de los últimos años el hambre llega a su fin los agricultores españoles obtienen cosechas récord también en 1951 se elimina el racionamiento de alimentos antes que en Gran Bretaña el incremento de los suministros supone un alivio para Franco un pueblo hambriento puede ser peligroso incluso para un dictador con el fin del aislamiento internacional el régimen ha superado su mayor crisis hasta entonces pero las potencias occidentales aún no lo consideran un socio igualitario la dictadura nunca es homologable con los regímenes democráticos occidentales no la quieren pero evidentemente la toleran hacen negocios con ella todo eso está muy bien ¿no? dice muy claramente mire mientras ustedes no respeten las libertades fundamentales mientras ustedes no tengan una democracia como la nuestra no les queremos punto la comunidad internacional decide soportar al dictador como un mal necesario Franco ahora tiene las miras puestas en el poder del Vaticano más del 90% de los españoles son católicos y muchos profundamente religiosos la iglesia católica y el Vaticano han ejercido una gran influencia durante décadas Franco quiere firmar un acuerdo fundamental con el Vaticano el llamado concordato por un lado dicho concordato influyó en la política interior y por otro lado también supuso un impulso en la política exterior la España de Franco podría usarlo para presentarse como un estado católico ante la comunidad católica mundial un concordato subrayaría el afán de poder secular y religioso de Franco el astuto estratega conoce muy bien la influencia de la iglesia católica en todo el mundo lo importante era que se vio a Franco ir a misa no creo ni que fuera religioso en 1953 se firma un nuevo concordato entre Roma y España la república de izquierdas había puesto fin al antiguo acuerdo en 1931 el tratado otorga al clero en España unos extensos privilegios a cambio el dictador vincula a los obispos aún más con su régimen y por lo tanto puede exigirles su lealtad incondicional para muchos españoles la alianza entre la iglesia y el estado agarrea graves consecuencias se les dio un control total sobre la educación y sobre la censura y sobre todo en los orfanatos de esta forma Franco sabía perfectamente que a los niños se les lavaría el cerebro para que se convirtieran en partidarios nacionalistas franquistas leales en el futuro uno de los capítulos más negros de esta cooperación entre la iglesia y el régimen es un plan secreto de robo de niños a gran escala durante décadas una red de clérigos médicos y orfanatos provoca que padres e hijos sufran calamidades el régimen fascista se lleva sistemáticamente a los hijos de los adversarios políticos los padres a menudo son encarcelados o asesinados con la ayuda de la iglesia los niños han de ser educados para ser buenos cristianos y partidarios de Franco o se venden a parejas leales al régimen que desean tener hijos el objetivo es cortar el suministro de sangre nueva al socialismo español la ambición la ambición original era evangelizar España es decir exorcizar de la sociedad el llamado espíritu maligno del periodo republicano a través de la labor continua de los misioneros y sentar las bases de una sociedad española que se rija por los principios católicos dicha ambición resultó inalcanzable a principios de la década de los 50 la idea de los misioneros se quedó en un segundo plano el régimen de Franco ya les había robado los hijos a 30.000 mujeres el secuestro organizado de niños es un negocio muy lucrativo las monjas mienten a las madres diciéndoles que sus bebés murieron nada más nacer es un truco ya que los registros del entierro de un bebé solo deben archivarse después del primer día de vida así el engaño nunca se descubre tras el final del régimen de Franco este oscuro negocio de la adopción continúa hasta finales de la década de los 90 a mediados de la década del 2000 el escándalo se hace público desde entonces muchos españoles viven perturbados por la pregunta de quiénes son sus verdaderas familias tuve el bebé en una clínica privada Nuestra Señora del Rosario regida por las monjas de la caridad y tuve a la niña que me dijeron que era en el pecho rápidamente me la quitaron y en la habitación nos dijeron que la niña tenía que estar en una incubadora porque tenía problemas respiratorios preocupados pero asumiendo su padre bajó a la incubadora a verla cuando volvió otra vez a darnos el parte la monja que se llamaba purificación diciéndonos que allí no había suficiente tecnología como para tratar a la niña y que se la tendrían que llevar en una incubadora a otro hospital antes de las 24 horas volvió a subir y nos dijo que había fallecido la niña y que no nos preocupáramos porque estaba todo arreglado que la habían bautizado el dolor y el disgusto fue tan enorme que no cabía en nosotros pensar que no pudiera estar muerta que desconfiáramos de las monjas Pilar Navarro sigue buscando a su hija los hospitales y la iglesia la echan y se niegan a darle información desde 2017 Pilar continúa con esta lucha en los tribunales por parte del Estado no ha facilitado para nada los pasos que los familiares de víctimas y las víctimas no reconocidas todavía hoy día que son los hijos pudieran solucionar este problema es una cuestión de defensa de los propios sujetos que cometieron estos crímenes Los afectados unen fuerzas hay unos 300.000 casos de sustracción organizada de menores Partidas de nacimiento falsas pruebas de ADN testimonios de enfermeras o de padres que reconocen haber comprado a sus hijos es la documentación que han entregado en la Fiscalía General del Estado para pedir que abra una investigación sobre supuestas adopciones irregulares y me quitaron una hija con tres días a mis padres les quitaron a mi hermana que era gemela conmigo saber de dónde vengo y quizás pues mira a lo mejor me encuentro a mi madre que a lo mejor me está buscando tengo hermanos no lo sé las bases de datos de ADN podrían ayudar a que se resolvieran más casos y a reunir a las familias pero es poco probable que la mayoría de los responsables comparezcan ante la justicia un gran robo de bebés el inquietante legado de un sistema totalitario que contó con la bendición de la iglesia católica pero el dictador Franco no sólo busca respaldo espiritual sino también apoyo político tangible la guerra fría convierte a Franco en un socio importante a nivel estratégico en 1953 Estados Unidos y España firman un acuerdo relativo al estatuto de las fuerzas Franco permite el establecimiento de bases militares y recibe ayudas económicas y militares Estados Unidos ha logrado su objetivo sin que el régimen español se convierta en miembro de la OTAN Estados Unidos construye tres bases aéreas también establece una gran base naval en la ciudad andaluza de Rota la única base para submarinos nucleares estadounidenses del continente europeo un oleoducto de 800 kilómetros abastece de combustible a las bases además hay instalaciones más pequeñas por toda España Estados Unidos usa actualmente dos de estas bases a Franco el acuerdo con las fuerzas estadounidenses le parece un buen trato el generalísimo recauda 350 millones de dólares estadounidenses en ayudas militares en los primeros cinco años como ayuda económica recibe alimentos piensos y fertilizantes químicos así como materias primas para la producción de bienes de consumo la propaganda española celebra el acuerdo como un gran triunfo y habla de Franco como un estadista brillante pero existen opiniones más críticas cuando en España se hacían objeciones sobre si de verdad querían armas nucleares o aviones estadounidenses estadounidenses estacionados al lado de Madrid Franco daba instrucciones a los diplomáticos que participaban en las negociaciones de que hicieran lo que fuese necesario para que el acuerdo saliera adelante no es un acuerdo entre iguales para Franco era vital no en el plano militar sino en el plano político los norteamericanos esto lo consideran como un pacto estrictamente militar pero claro conocían perfectamente la debilidad negociadora de Franco y entonces aprovecharon la ocasión pues para sacar todo lo que pusieron es decir Franco puso a su disposición España entera en caso de emergencia Washington tiene libertad total de actuación garantizada por unas cláusulas adicionales el régimen lo mantiene en secreto hasta el final si hubiera estallado una tercera guerra mundial España habría sido objetivo de las bombas nucleares soviéticas el peligro de la cooperación militar incluso en tiempos de paz se hace patente en enero de 1966 en una colisión con otro avión sobre palomares en Andalucía un bombardero estadounidense P-52 arroja accidentalmente cuatro bombas de hidrógeno no explota ninguna pero dos de ellas liberan una radiación al impactar hay que eliminar 1400 toneladas de suelo contaminado a día de hoy aún quedan restos de la contaminación radiactiva la cuarta bomba se recupera del mar 80 días después los españoles apenas son conscientes de la magnitud del desastre el dictador está indignado por las cláusulas del acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas en privado Franco se quejaba y decía lo único bueno que han hecho los estadounidenses es darles trabajo a las prostitutas pero el acuerdo con Estados Unidos también adquiere una dimensión política global Estados Unidos y el Vaticano ya han llegado a acuerdos con Franco por tanto el vencedor de la guerra civil por fin cuenta con cierto reconocimiento internacional en 1959 incluso el presidente estadounidense Eisenhower llega a visitar el régimen de Franco cuando Eisenhower fue de visita a Franco lloró era como una especie de respaldo a su ambición aquí estoy con el hombre más importante del mundo y soy su igual pero Franco es solo un igual según su propia opinión el futuro el futuro de España sigue dependiendo de un anciano ególatra fue uno de los dictadores más enigmáticos de Europa Francisco Franco a día de hoy el país aún conserva las cicatrices de su mandato el impacto del régimen sigue siendo enorme en la actualidad una sangrienta guerra civil lo convierte en el único gobernante y tras ella lucha por mantener su poder sea como sea él llegó a creerse el salvador de España Franco no quiere dejar el poder cuando lo deja es porque ya no puede cuando el déspota muere en 1975 deja un país dividido se lleva con él a la tumba muchos secretos tras un largo periodo de estancamiento España por fin mejora económicamente en la década de los 50 impulsada por el dinero extranjero el éxito de la política exterior de Franco da lugar a nuevas oportunidades y consolida su poder el dictador gobierna como si fuera un rey se presenta seguro de sí mismo y distante con el telón de fondo del palacio real del pardo para desgracia de la familia real española Alfonso XIII se exilió durante los disturbios que precedieron a la guerra civil desde que murió su hijo Juan ha estado reclamando el trono desde su lugar de residencia en Portugal exige que Franco cumpla una de sus promesas el regreso de la monarquía Franco nunca tuvo la intención de restaurar la monarquía porque habría menguado su poder sin embargo para mantener contentos a los monárquicos en 1947 aprobó una ley llamada ley de sucesión que declaraba que España era un reino pero un reino sin rey que tendría como regente a Francisco Franco Bahamonde Don Juan se asegura el futuro de la familia en 1948 acepta enviar a su hijo Juan Carlos a Franco él no es candidato a ser el sucesor debido a su punto de vista liberal el mensaje que Franco le envía a Don Juan es si quieres que tu familia regrese y ocupe el trono algún día envíame a tu hijo para que yo lo forme a mi manera Franco toma a Juan Carlos bajo su tutela este aprende la disciplina necesaria en escuelas y academias militares de prestigio el dictador considera al príncipe como una especie de garantía que lo protege de las insistentes exigencias de la familia real Franco considera indiscutible su reivindicación de poder pero la sociedad española está cambiando la dictadura se enfrenta a nuevos retos hubo que esperar a una generación nueva que éramos nosotros los que habíamos nacido durante la guerra civil y nosotros no teníamos el terror metido en el cuerpo porque no habíamos vivido la represión después de la guerra civil entonces éramos más audaces y más en 1956 la universidad de madrid se convierte en el primer escenario de disturbios los estudiantes exigen libertad y democracia para el dictador esto roza el parricidio los manifestantes son de clase alta a la que siempre ha dado un trato preferente queríamos que existieran los partidos democráticos no teníamos una idea concreta sobre todos los detalles sólo anhelábamos tener un país democrático normal como Francia la Alemania de la posguerra o Italia el partido el partido fascista controla las universidades Franco utiliza sistemáticamente a los falangistas para ejercer control sobre la educación ambos desconfían de las instituciones de educación superior consideradas un potencial caldo de cultivo para las peligrosas ideas de izquierda hay que detener las protestas estudiantiles de Madrid cuanto antes con la fuerza si es necesario ante el miedo de que esto pudiera llegar a más la falange ocupó la universidad yo recuerdo una mañana cuando llegué a la universidad y estaba todo de falangistas con pistolas con el uniforme fascista que habían ocupado completamente la universidad entonces bueno dimos las clases pero en un momento determinado estos falangistas empezaron a golpear a los estudiantes los estudiantes se defendieron los que se rompieron las sillas los bancos las mesas y con las patas de los bancos y de las sillas hicimos frente a los falangistas y que ellos fueron auténtica la talla campana hasta el punto de que la universidad quedó completamente arrasada destruida no se puede acabar con la resistencia de la noche a la mañana en las universidades los bandos opuestos al régimen forman una gran alianza contra Franco como la policía tiene órdenes de frenar la tortura y los asesinatos políticos los trabajadores se arman de valor para luchar la política de inflación de Franco golpea duramente a los españoles los precios aumentan pero los salarios se mantienen iguales en 1956 estallan huelgas en varias ciudades industriales el régimen siente la ira de las masas pero los huelguistas y manifestantes no representan a todos los españoles muchos siguen siendo franquistas 20 años de guerra y tiranía han dejado una profunda huella millones de españoles se han resignado a la existencia del régimen y no creen que la dictadura llegue pronto a su fin debido al tratado entre Estados Unidos y España se consideraba muy difícil que la situación cambiase mientras los estadounidenses apoyaron a Franco el régimen no se democratizaría de la forma en la que esperaban muchos españoles la gente simplemente se centró en la vida cotidiana en vez de pensar en la política el fútbol es una distracción bien recibida por muchos a mediados de los 50 la gente celebra eufórica los logros internacionales del Barcelona y del Real Madrid la emoción del deporte une a la nación en el campo de fútbol hay victorias y derrotas sobre las que el Estado no tiene control para muchos su equipo de fútbol local es más importante que la política siempre me pareció fascinante que en cualquier lugar de España al que fueras todo el mundo dijese el objetivo más importante en la vida de un hombre es ser presidente de su equipo de fútbol local la propaganda de Franco pronto se da cuenta de este filón y busca asociarse con los mejores clubes de España se supone que sus victorias también se convertirán en las de Franco un éxito que el caudillo quiere aprovechar el régimen también utiliza la popularidad mundial del fútbol para mejorar su imagen en el extranjero en ese momento estabas por encima de todo jugabas en el Real Madrid tenías éxito y ganabas campeonatos eras el mejor el más grande un vivo pero hay que recordar que representabas al Real Madrid e incluso como extranjero quisieras o no también representabas a España existían unas instrucciones muy claras sobre cómo había que comportarse las glamurosas victorias en el campo de fútbol no pueden ocultar los problemas de la economía tras el repunte de los años 50 se inicia una nueva crisis a finales de esa década la política inflacionista de Franco ha disparado los precios el inminente empobrecimiento ya no afecta sólo a la clase baja la mitad del país se ve perjudicado Franco ha de controlar la situación de los suministros incluso si eso significa que el país se endeude cada vez más España debe importar productos industriales caros de Alemania entre otros países a cambio el país sólo puede ofrecer cítricos y poco más cada vez se contraen más préstamos existe el riesgo de una bancarrota nacional no había forma de dónde sacar divisas nadie dio con una alternativa la falange seguir la autarquía no Franco tiene graves problemas si quiere que el régimen perdure tendrá que hacer cambios en 1957 el dictador adopta unas medidas drásticas y reemplaza a 12 de sus 18 ministros por primera vez no nombra gente a dedo para los puestos del gobierno sino a expertos Franco tenía 65 años es cuando la mayoría de la gente se jubila las cosas habían cambiado ya no era capaz de dirigir a la sociedad necesitaba tecnócratas y expertos que hicieran el trabajo los nuevos ministros tienen un plan radical quieren abrir el mercado español al mundo para que por fin la economía se desarrolle eso mejorará las condiciones de vida y acallará las protestas muchos de estos reformistas proceden del Opus Dei una organización laica de la iglesia cuyos miembros son especialmente reservados el Opus Dei tiene mucho poder en España desde principios de los 50 Franco permite que cada vez más miembros del Opus Dei ocupen puestos clave tanto en el gobierno como en la sociedad el grupo católico tiene sus propias instalaciones educativas donde preparan a los jóvenes para puestos de liderazgo y difunden una visión elitista del mundo el Opus Dei apoya por completo la línea conservadora cristiana de Franco las reformas previstas son de carácter económico se supone que sirven para preservar el régimen aún así hacen falta varios de estos devotos para convencer a Franco de este plan se le explicó que ya no podría ir por ahí en coche sencillamente porque no quedaba gasolina en el país y no había forma de reabastecerse se le dijo que el malestar político aumentaría porque la población cada vez estaba más descontenta solo así decidió aceptar los cambios económicos pero en realidad nunca fue partidario de ellos quien impulsa estas reformas es un aliado leal a Franco desde hace tiempo el almirante Carrero Blanco ha allanado el camino para que el Opus Dei forme parte del círculo interno que lidera el régimen hasta ese momento el gobierno español se ha centrado en su líder el caudillo de España por eso es vulnerable los tecnócratas de Carrero miran hacia el futuro ¿quién será algún día el sucesor de Franco? para ellos el príncipe Juan Carlos es uno de los candidatos su padre el liberal Don Juan podría haber sido una mala influencia para el niño por ese motivo Franco duda de la lealtad de Juan Carlos ¿puede confiar el dictador en su protegido? Franco cumplirá 70 años lo que alimenta las especulaciones sobre su sucesión la familia del dictador también sale a la luz pública cuando su hija Carmencita le hace abuelo la lucha por el trono español vuelve a parecer poco clara Franco guarda silencio al respecto los reformistas del Opus Dei saben que el futuro del régimen también depende de su éxito solo el fin de las dificultades económicas matará el deseo de libertad y el espíritu de resistencia de los españoles pero al principio la apertura del mercado conduce a un agravamiento de la crisis para muchos es aún más difícil mantener a sus familias los que más sufren son los trabajadores y los propietarios de pequeñas empresas miles de personas pierden sus trabajos muchas empresas dejan de ser rentables y tienen que cerrar todas esas personas que inesperadamente habían perdido el trabajo representaban una potencial fuente de malestar así que había que hacer algo con ellos casualmente esos fueron unos años de recuperación económica para el resto de Europa casi toda Europa está experimentando un boom industrial excepto España el país no ha logrado ser parte del milagro económico europeo en medio de esta situación Franco descubre un nuevo artículo de exportación los trabajadores los migrantes españoles van principalmente a Suiza Alemania Occidental y Francia Gran Bretaña y los países del Benelux también acogen a los llamados trabajadores invitados casi un millón y medio de españoles abandonaron su país natal durante los años 60 más que en cualquier otro momento de la historia la joven República Federal Alemana recena de las consultas del régimen de Franco prefiere contratar a trabajadores italianos no es hasta principios de los 60 cuando el gobierno de Bonn firma un acuerdo de contratación con España los jóvenes son los que principalmente viajan al extranjero para huir de las dificultades nacionales muchos esperan poder regresar pronto a casa venían la mayoría de pueblos de Extremadura muy buena gente muy trabajadora pero solo valían eso para trabajar vivían una vida muy moderada porque querían ahorrar dinero lo más pronto posible para poderse venir a España allí estaban solos y la familia pues estaba aquí con hijos y era todo la mayoría de los trabajadores apenas se relaciona con la población alemana pero vivir en una democracia es una experiencia muy enriquecedora estas personas que estaban en extranjero sobre todo gente joven que era gente que no conocía prácticamente nada de política ni nada pero en cambio en Francia en Suiza en Alemania vivieron una realidad totalmente diferente porque había sindicatos había partidos ellos se afiliaban a la CGT o a los sindicatos alemanes o a los suizos es decir vivieron una experiencia libre y ahí se formaron como sindicalistas y esto luego volvieron a España y muchos de los cuadros muchos de los dirigentes algunos que luego han jugado un papel muy importante en comisiones obreras se habían formado en Alemania en Suiza o en Francia el dinero de estos trabajadores es bien recibido en la España de Franco pero su experiencia de la libertad occidental podría ser una amenaza Franco apuesta por el patriotismo quiero hacer llegar mi voz con la felicitación y los votos de la patria a los españoles más alejados a los dispersos por el mundo a los trabajadores que persiguiendo un bienestar mayor trabajan fuera de la nación con la promesa para todos de seguir forjando la patria grande que corrigiendo injusticias derrame sus bienes sobre todo los españoles para todos el abrazo de la patria y el mío personal en aquellos tiempos mandó el gobierno español espectáculos por Nochebuena eso iban dando una gira por Alemania donde había muchos españoles para llevarse el folclore español que tuviesen una pequeña fiesta española y eso fue portarle en la copa ¿no? porque mandaban los españoles en aquellos tiempos muchísimo dinero a España que España se salvó de una crisis económica solo en la década de los 60 los trabajadores invitados envían el equivalente a 26.500 millones de euros a España proporcionando unos nuevos fondos y una nueva vida al país el fin del proteccionismo por fin comienza a dar sus frutos España obtiene más préstamos del exterior y también genera más ingresos por sí misma el turismo atrae mucho dinero extranjero desde finales de los años 50 todos los veranos un número de extranjeros que va en aumento visita las playas de España el turismo es con diferencia el sector de mayor crecimiento en aquel entonces muchos alemanes descubren su isla favorita Mallorca sin embargo hay ayudantes sospechosos involucrados en el desarrollo de este paraíso me quedé pasmado la primera vez que vine a Mallorca en 1956 allí no hablaban español ni inglés ni francés sino flamenco según contaban mis compañeros supuestamente eran ex soldados de la división flamenca de las SS un grupo había huido a España antes del final de la guerra y había abierto una agencia de viajes que funcionaba tan sumamente bien que los españoles no podían hacer otra cosa que no fuera aprender de ellos ir de vacaciones a un país con una dictadura no es un problema al entonces ministro de turismo de franco fraga y libarne se le ocurrió el famoso lema de España es diferente quería revivir los tópicos románticos y además tenía un doble significado de índole política somos diferentes en todos los aspectos también tenemos un sistema político diferente si quieres venir aquí tienes que aceptarlo las numerosas chicas que se pasean en bikini traen consigo un nuevo peligro mientras que los reformistas económicos han atraído cada vez a más turistas al régimen le preocupa el deterioro de los valores tradicionales se ordena su supervisión la guardia civil estaba por todas partes los podías ver con esos grandes tricornios que usaban al principio cuando empecé a trabajar allí vigilaban de cerca todo lo que sucedía en la playa con una caricia o un beso te estabas poniendo en peligro sin embargo con el tiempo ese control disminuyó yo mismo fui testigo de que conforme iban llegando más turistas más hacían la vista gorda y no les importaba a lo que hicieran lo que importa es divertirse al sol las cárceles de Franco apenas molestan a los turistas gracias a los paquetes de vacaciones baratos cada vez más turistas pueden permitirse un viaje al sur en 1960 ya reciben 6 millones de turistas al año y el boom no cesa el régimen debe espabilar faltan habitaciones de hotel en el mediterráneo en los años siguientes baten un récord detrás de otro en 1975 el número de turistas se quintuplica ya son 30 millones de visitantes al año debido a estos beneficios inesperados Franco da rienda suelta a la industria del turismo como consecuencia directa de este esplendor surgen de manera descontrolada unos feos y gigantescos bloques de hoteles la economía española estaba experimentando un auge sin precedentes en el siglo XX lograron alcanzar un crecimiento anual de alrededor del 7% durante esa época fue una de las tasas de crecimiento más altas del mundo por fin ha llegado el milagro económico español en las carreteras el SEAT 600 es una señal de la mejora económica tras años de dificultades la gente puede respirar aliviada lo han logrado por supuesto el régimen atribuyó el mérito a Franco era el gran abuelo del pueblo que hacía felices a los españoles se había olvidado que Franco estuvo en contra de la apertura de la economía del país los medios estatales lo ensalzan y celebran el repunte económico los hombres del Opus Dei han conseguido su objetivo la creciente prosperidad ha silenciado las críticas al régimen el anciano déspota se considera intocable Franco delega con mayor frecuencia la política del día a día en sus ministros sobre todo en Luis Carrero Blanco como vicepresidente lleva gobernando el país desde 1967 a partir de ese momento Franco se convirtió en un jefe de estado honorario pasaba gran parte del tiempo cazando pescando y viendo la televisión tenía 17 televisores la propaganda no menciona todo el tiempo que Franco pasa viendo la tele prefiere presumir de sus éxitos de caza y pesca el canoso caudillo ya tiene más de 70 años cada vez disfruta más de su papel de abuelo de la nación pero se le empieza a caer la careta muchos españoles ya no se contentan con pan y circo ni los disuade el miedo al estado los ejemplos de las prósperas democracias extranjeras inspiran un creciente anhelo de libertad el control del anciano dictador empieza a patinar la sociedad española está cambiando los jóvenes protagonizan las protestas exigen reformas no sólo económicas sino también políticas a mediados de los 60 la lucha contra el régimen de franco se vuelve radical a la juventud española se le acaba la paciencia la gente sale a la calle casi a diario desde los primeros disturbios a mediados de los 50 las protestas nunca se desvanecieron por completo pero en tan sólo 10 años se han convertido en un movimiento de masas eso también animó a las personas mayores de la época de aquella época pues les animó también a abrirse más también a organizarse también fueron haciendo a partir de ahí distintas organizaciones tanto ciudadanas como de partidos políticos distintas ideologías y en ese sentido claro nuestra lucha ya era visible las acciones radicales de ETA reciben una atención especial la organización clandestina vasca lleva años luchando por la autodeterminación franco siempre se la ha negado a vascos y catalanes en 1967 ETA lleva a cabo los primeros atentados le seguirán los asesinatos políticos en esa etapa en particular ETA tenía mucho más sentido que el que tuvo una vez llegada la democracia no creo que la gente simpatizara con ellos pero si eran antifranquistas tal vez pudieron sentir un poco de admiración dentro de la clase trabajadora hasta los clérigos se vuelven en contra del régimen los sacerdotes trabajadores llevan un tiempo apoyando a los huelguistas los obispos critican abiertamente al régimen se han trazado las líneas de batalla franco incluso manda arrestar a algunos curas pero el dictador no puede permitirse el lujo de enemistarse con la iglesia en ese momento las críticas y protestas le llegan de todas partes el cuento del hombre del saco y las teorías de la conspiración solo funcionan con los seguidores más leales una pregunta cada vez más frecuente en España es ¿quién sucederá a franco? el tan esperado discurso llega en julio de 1969 todo el país ha especulado sobre los distintos candidatos durante más de 20 años el caudillo por fin revela el secreto y nombra heredero al trono a Juan Carlos he decidido proteger a la patria como mi profesor España suspira aliviada Juan Carlos fue rey solo porque Franco lo nombró se cargó la legitimidad y la continuidad de la línea real lo que hizo fue demostrar sin ninguna duda que él era mucho más importante que cualquier rey Juan Carlos de 31 años jura lealtad al caudillo se crea el nuevo título de príncipe de España para el descendiente de los borbones los miembros del régimen continúan vigilando de cerca Juan Carlos los asesores más próximos y en concreto el grupo que se reunía en torno a la mujer de Franco que querían asegurarse de que no hubiera ningún giro hacia la democracia le dijeron a Franco ten cuidado con Juan Carlos no es de fiar la esposa de Franco Carmen Polo es el mayor ejemplo de nepotismo ella y los miembros de la familia Franco que gozan de privilegios temen perderlos Franco cree que tiene al joven Juan Carlos bajo su control especialmente desde que nombró jefe de gobierno a Carrero Blanco este experimentado pero intransigente hombre está al cargo de la política cotidiana es un fiel partidario del franquismo Franco está seguro de que su legado político está garantizado incluso si el régimen no encuentra soluciones a los problemas actuales el dictador no está dispuesto a permitir reformas democráticas así que recurre a los métodos antiguos el terror y la violencia vas a hacer una manifestación que no era ni manifestación era simplemente saltar en una calle dar cuatro gritos y salir corriendo y allí ya estaba a los dos segundos ya estaba allí la poli disparando o la disparando a matar mientras que en el resto de Europa la generación del 68 avanza hacia el futuro en España la gente sigue desapareciendo sin dejar rastro durante el tiempo que tuve que vivir bajo el régimen de Franco fui testigo de muchos accidentes relacionados con secuestros o con la desaparición de familiares conocidos o amigos de nuestros jugadores teníamos jugadores de toda España fuesen de donde fuesen siempre contaban alguna historia así cada vez es más frecuente que la información de los sótanos de tortura del régimen se filtre al público el proceso de Burgos supone un punto de inflexión en 1970 16 militantes de ETA se someten a un consejo de guerra se enfrentan a la pena de muerte estalla una ola de protestas tanto en el extranjero como en España ¿cuánto tiempo más aguantará la dictadura? parecía que los Pirineos no medían 3.000 metros sino 10.000 detrás de esas montañas siempre era lo mismo se sentía cierto desprecio por España todo giraba en torno a Franco en 1970 con el proceso de Burgos este tema atrajo la atención del público de todo el mundo por primera vez la sentencia provoca protestas en todo el mundo van a ejecutar a todos los acusados el brutal régimen de Franco quiere dar ejemplo con ellos pero la presión internacional va en aumento incluso interviene el Papa unos días después Franco cede y conmuta las penas de muerte por penas de cárcel para no quedar mal la propaganda vende la decisión de Franco como un acto de fortaleza esta vez ha decidido ser indulgente era como un éxito a nivel social ¿no? y te daba como más fuerza para para ver qué qué bueno que lo podíamos conseguir la oposición cree que ha llegado su momento la salud de Franco está visiblemente deteriorada sufre Parkinson ya no puede ocultar su fragilidad los leales aliados de Franco han hecho todos los arreglos necesarios para que el régimen perdure tras su muerte respecto a la sucesión a la jefatura del Estado sobre la que tantas maliciosas especulaciones hicieron que me ayudaron de la continuidad de nuestro movimiento toda que hago atado y bien atado pero una mañana de diciembre de 1973 los planes de Franco se truncan Carrero su fiel diputado muere en un atentado de ETA mientras conducía a casa al salir de misa una bomba lanza su coche por los aires a varios metros de altura la gente tenía miedo no sabían qué iba a pasar lo que más me impactó fue el repentino silencio que se hizo en la ciudad todo el mundo se fue a su casa nadie esperaba una cosa así el dictador está muy afectado y lamenta la pérdida de su compañero de tantos años la muerte de Carrero también significa la desaparición de un pilar del franquismo en cierto modo ese asesinato aceleró la muerte de Franco fue como si se rindiese se dio cuenta de que probablemente las cosas no iban a ser lo mismo después de su muerte hay que llenar rápidamente el repentino vacío de poder la esposa de Franco toma las riendas desde su juventud Carmen ha sido considerada como la fuerza impulsora detrás de su marido este rara vez ha tomado una decisión en contra de su voluntad cuando salía algún nombre en la conversación Franco preguntaba ese quién es y ella le decía Paco por el amor de Dios es el hombre al que hemos designado como ministro de asuntos exteriores no hay duda de que tuvo una gran influencia sobre él Carmen Polo continúa donde lo dejó el asesinado Carrero Blanco su equipo de gobierno garantiza un rumbo de mano dura incluso después de la muerte de Franco con su ayuda los ultraconsepadores triunfan en la lucha interna por el poder la violencia contra los opositores está alcanzando niveles extremos sin embargo los perseguidos sienten que es posible cambiar el panorama político Franco juega al golf mientras que en 1974 dos dictaduras europeas la de Portugal y Grecia llegan a su fin al dictador español parece no importarle no hay reformas ni abdicación cruzaba caminando el campo de golf saludaba desde un balcón y le estrechaba la mano a la gente al menos una vez al día todos los días todos siempre hacía lo mismo así tranquilizaba al pueblo y era también una forma de ganar tiempo con la gente de la calle es lo que hacía muchos están ansiosos se abrirán las viejas heridas de la guerra civil tras la muerte de Franco España todavía sigue dividida en dos bandos hostiles había una gran diferencia entre sus simpatizantes que tenían miedo de lo que iba a pasar cuando Franco se apartase y todos los que anhelaban que muriera ese viejo cabrón en el 39º aniversario de la toma de poder de Franco el régimen moviliza las masas por última vez se supone que este gran gesto de unidad nacional intimidará a los opositores durante casi cuatro décadas el ganador de la guerra civil ha hecho uso de las exhibiciones públicas como esta no tenía ninguna otra opción no podía implementar reformas que satisfarían las necesidades de la sociedad porque eso habría significado la destrucción de todo lo conseguido con su política y no estaba dispuesto a hacerlo unas semanas después Franco sufre el primero de varios infartos el pueblo prácticamente sigue en directo su lenta muerte los médicos lo mantienen vivo de forma artificial durante semanas hasta el 20 de noviembre de 1975 medio millón de españoles presentan sus respetos por última vez al caudillo sus restos mortales se entierran con todos los honores en el valle de los caídos Franco mandó construir este mausoleo para sí mismo hace décadas España y el mundo contienen la respiración ¿qué ocurrirá ahora? ¿la dictadura morirá con Franco? dos días después de la muerte de Franco Juan Carlos se convierte en rey de España y jefe de Estado su misión más importante es forjar un futuro para España y el pueblo dividido Juan Carlos se distanciará rápidamente de las fautas que le marcó su mentor las reformas son inevitables pero la inquietante pregunta es ¿qué alcance tendrán? ¿cuánto poder tiene este joven rey en el que hay puestas tantas esperanzas? en el verano de 1977 España vive sus primeras elecciones libres en más de 40 años Juan Carlos cuenta con un aliado importante en el primer ministro Adolfo Suárez Suárez es un ex franquista que quiere acompañar al rey en este viaje gradual hacia una democracia moderna el 23 de febrero de 1981 de repente el futuro de España pende de un hilo unos rebeldes armados del ejército y de la guardia civil irrumpen en el congreso esa misma noche el rey declara su apoyo al gobierno elegido democráticamente condena con dureza a los rebeldes y el legado de Franco algunos no confiaban demasiado en Juan Carlos pero en ese momento salva la democracia en general los españoles no querían volver a vivir una guerra civil española querían avanzar hacia el futuro la regeneración y modernización de España en tan poco tiempo sobre todo en los 80 fue un logro asombroso con Francisco Franco España ha vivido la época más difícil de su historia reciente la guerra civil se cobró más de medio millón de vidas y cientos de miles más son víctimas del terror posterior los casi 40 años de Franco han dejado unas profundas heridas muchos guardan silencio y a las víctimas apenas se las escucha reconciliarse con el pasado es un desafío para las generaciones actuales y futuras cuando te amas fascistas sabes que lo estás haciendo bien ese no tiene que fallar te lo han llamado a ti alguna vez entonces nada estás en el lado bueno en el lado bueno de la historia next question hold up hold up hold up hold up hold up sabes creo que esta podría ser mi obra maestra no no